Hola amigos, hoy vamos a terminar ya las clases de acordes menores Hoy trabajaremos ya el último acorde Que es el acorde de Si menor Vamos a repasar lo mismo, el orden, la escala Y acá está el diagrama que nos indica como va el acorde en la guitarra Acá está la numeración en el traste Los nombres de cada cuerda, que son las notas Y los números de cada cuerda que va de abajo hacia arriba Primera, segunda, tercera, cuarta y quinta Entonces, primero que todo vamos a traer el acorde de Si menor Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos saber el orden 1, 3, 5 Necesitamos ya haber hecho nuestra escala Saber muy bien la simetría que lleva Tono, tono, semitono, tono, tono, semitono Armarla Y ya con esto podemos buscar las notas que necesitamos en nuestra escala Contando, entonces, la número 1 sería Si Que es el acorde que vamos a trabajar La tercera, ¿cuál sería? 1, 2, 3, sería Re sostenido, bemol Entonces, ¿qué quiere decir? Que este sostenido se nos va a ir O sea, ya no va a ser Re sostenido Sino Re, porque le estamos restando Medio tono con este bemol Entonces, se nos anula el sostenido Y nos queda re normal La quinta 1, 2, 3, 4, 5 Nos quedaría un Fa sostenido ¿Por qué Fa sostenido? Porque miren que entre Mi y Fa Normalmente siempre hay medio tono Y como nos lo indica acá Debe haber un tono completo Entonces toca ponerle un sostenido Pero eso nos queda Fa sostenido Entonces Y ya entonces nos quedaría todo de esta forma Nos quedaría Las notas para nuestra acorde Sería Si Re Y Fa sostenido Estas son las notas que necesitamos Para construir nuestro acorde Y ya pues la octava Que es el bajo Que vamos a trabajar En el acorde Que es Si Entonces Ya por hoy terminamos Ya lo que son los acordes menores Después veremos los acordes De séptima Explicaremos también Su construcción de acordes Y ya podemos ir Practicando canciones Vamos a montar canciones También al canal Para poder practicar Ya lo que hemos visto Los acordes y demás Para que Vayamos adelantando ya Los acordes Que hemos visto Y también vamos a ir viendo Los acordes de séptima Entonces No se les olvide Suscríbanse Dejen sus mensajes ahí Sugerencias Cualquier cosa que vean Que podemos mejorar Entonces esto es todo por hoy Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima Ahora Justo Hasta la próxima Gracias.